Cuando una T o una D está entre medio de dos vocales en una palabra en inglés y ninguna de las dos sílabas se acentúa, esa T se cambia por el sonido de una R en español. Ejemplo, study, en inglés americano se pronuncia study, study, con el sonido arí, arí, como si tuviera una R en medio. También se puede usar para conectar palabras forget about it. Forget about it, forget about it, forget about it. Some examples are, when a T is between two vowels, better, better, we say little, little, we say city, city, duty, duty, we say ability, ability, we say total, total, we say matter, matter. Chau. Chau. Chau.